hola chicos y chicos bienvenidos a mi canal yo soy Daili y Dafne y chicas ya ustedes saben que yo necesito un corte de pelo voy a ver si logro también que Dafne se haga un cortecito ah no no hay que cortarse la punta pero es que si miren miren cómo están eso ya ustedes han visto que están como chifludo uno aquí otro allá así es que encontré un maravilloso salón de belleza que supuestamente son especialistas en el cabello rizado así es que no sabemos cómo nunca hemos escuchado de este salón porque está cerquita de aquí cerquita de hecho tenemos que poner en el gps pero chicas una de las cosas este también que estamos súper emocionadas es porque vamos a hacer test en drive durante toda esta semana por hoy es el primer día de el kia celtos turbo ya ustedes saben que la jovencita aquí tuvo un accidente hace unos meses la verdad es que algo estresante para nosotros los padres que tenemos adolescente que están manejando por primera vez y dentro de seis meses pues ella también comienza a manejar así es que estamos buscando unas opciones más seguras y según hemos visto en el mercado los kia celtos pues son unos de los más seguros para nuevos conductores así es que acompáñennos al salón de belleza ver cómo nos va en el día de hoy y también hacer el test and drive de este maravilloso kia celtos que de hecho aquí abajito en la cajita de la descripción estará el enlace para que lo vayan a chequear por ustedes mismas también por cualquier cosa y se nos queden vámonos, 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 oye qué bonito y 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 Una de las cosas que a mí me encanta es que este Kia tenga, ¿cómo se llama eso? El Lane Keeping Assistant. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es? Que si te vas un poco para la derecha o para la izquierda, el carro te trae para atrás. Exactamente. Este Keeping Lane Assistant lo que te ayuda es a mantenerte en tu carril. Si tú te descuidas por algún momento, cosa que, ¿verdad? Sobre todo en los nuevos conductores pasa mucho, pues él vuelve y te y te encarrila este, valga la redundancia en tu carril, en el carril que a ti te corresponde. ¿Tú sabías también que este Kia tiene el manejo sabio? ¿Qué es eso? El Wise Drive. Pues es que literalmente este Kia hace todo por ti. ¿A ti qué te ha gustado más de manejar este Kia? Lo que a mí me gusta más de este Kia y que he notado que muchos Kias también tienen este sistema es el Lane Following Assist. Que te hubiese ayudado mucho cuando tú tuviste el accidente hace unos meses. Sí, porque cuando te acercas mucho al carro que está en el frente te dice ¡Hey! Y se pone a frenar. O sea, te ayuda a tú mantener una distancia sana entre tu vehículo y el de adelante. Mira. es que te avisa que te estás acercando demasiado. Así mismo es. También otra cosita que tiene este es el Driving Attention Warning que es como una advertencia del conductor también que te da si tú te estás distrayendo. Sabemos que uno de los principales motivos de accidente en los últimos tiempos pues es el Text and Drive que es el textear cuando tú estás manejando y este Kia si tú te distraes por cualquier motivo también te da una advertencia y eso la verdad es que es magnífico sobre todo para los adolescentes y para los nuevos conductores. Algo que también noté que si te quitas las manos del volante también te dice ¡Pusas las manos en la rueda! Petticules mira ¡equis! ¡ look! ¡eyelashes! ¡veces! ¡List réussete chicas! ¡igabas! ¿Y ustedes saben qué hay que poner en su mascarilla? ¡hey! ¡hey! ¡ay no! ¡qué cabello está, mi amor! ¡ estas! ¡ absorbs! un halo con mi pot quiero mantener mi misma lengua ese es el objetivo número uno número dos no quiero ver bueno, puedes ver especialmente en la parte uno es más largo y uno es más largo especialmente en aquí no puedo con eso me gusta mucho me gusta el volumen así que sé que puede ser grande Gracias por ver el video 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 Bye